La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Al 30 de marzo de 2020, respecto a la Torre de Control, se realizan los trabajos de instalación de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de fibra óptica, así como el armado de losa de cimentación en edificios del Servicio de Salvamento de Extinción de Incendios. Además, continúa la conformación de terraplenes en vialidades de interconexión. En la Terminal de Pasajeros, se continúa con el montaje de la estructura metálica en las salas de última espera, colocación de aisladores sísmicos y los trabajos de cimentación del edificio. En la Terminal de Combustibles y Red de Distribución, se realizan trabajos de albañilerías y acabados en los edificios de destacamento de seguridad, edificio administrativo, laboratorio y enfermería, con formación de plataforma en área de maniobras dentro de la zona de procesos. En el eje troncal, se lleva a cabo la construcción de la cimentación, pilas y zapatas del viaducto elevado de acceso al nivel de salidas de la terminal. En las redes eléctricas y Red de Voz y Datos, se realizan labores de excavación, habilitado de acero para cimentación y trazo y nivelación de planta de diésel. En la vialidad y barda perimetral, se lleva a cabo la perforación y colado de pilas en barda perimetral, habilitado y colocación de acero de refuerzo en pilas, columnas y arcos. En la construcción del complejo logístico de la 37 Zona Militar, se llevan a cabo trabajos de conformación de vialidad principal. A la fecha se han generado 16.654 empleos civiles. Faltan 721 días de construcción.